qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy nos encontramos acá en la provincia constitucional del callao bueno pues amigos acá estamos visitando nada más y nada menos que al amigo benito amasifuén bien amigos sin más que decir con todos ustedes el donito amasifuén muchas gracias amigo muy agradecido por la visita y también abrir las puertas de mi hogar para brindarle un poco de lo que criamos bueno para mí es un placer hablando muy agradecido y vamos a ver las diferentes razas pues lo que tenemos aquí igual manera amigo benito muy agradecido a usted que nos haya permitido entrar a su corral muchas gracias de verdad de verdad me agradecido a ver amigo benito que tenemos acá que animalito que raza es este gallito bueno aquí mostramos un ejemplar que es un de la raza all english gay bantam no son ejemplaros traídos de méxico huevo el que estamos viendo es un beberret muy bonito muy definido en pluma vemos bastante características en cuanto a color de pata color de pluma que no debe tener ni un solo plumaje ni en el ala ni en el cuerpo blanco la pluma debe ser muy definida bonitos caireles bonita posición del gallo como si fuera un gallo de pelea en miniatura claro por supuesto y ese color más es conocido más conocido aquí que color se puede llamar un ajiseco o algo así no claro comúnmente lo tenemos como ajiseco ajiseco no las personas que criamos gallos de pelea no nuestro ajil que es internacional pues no claro bastante conocido no el ajiseco pero de todas maneras ellos tienen este dentro de sus especificaciones de raza colores no claro ese es un como le dije un beberret el del costado es un brownret el que vemos acá es un faunret un faunret si que vienen de chocolate ya y el de acá por decir es un limon blue todavía es aún joven pero todos con pata blanca sin ninguna pluma de otro color que sea el definido sabe que me llama la atención un poco la cortada de cresta ajá siempre tiene que ser esa ese tipo de corte de cresta si en el en el en el tiene ese tipo de corte no que es tirado para arriba y luego hacia el pico de frente no claro dejarle algo de cresta no siempre ese es su si tipo de corte y se le corta pues la barba no y si gusta también le puedes cortar pues las orejillas muy bien depende del criador bueno acá tenemos una raza que la verdad me encanta me encanta tengo muchísimos años criando no este pero poco a poco perfeccionando la raza no eh trayendo sangre de diferentes países tenemos eh moro eso la raza se llama rosecon por qué porque tiene eh la cresta en rosa muy definida muy pequeña pegada hacia el cráneo no debe tener exuberante tampoco no debe ser la cresta es una característica principal si y tiene el espolón tiene un espolón que tirado hacia hacia el cielo no ahí lo ves si le ves se le hace un acercamiento a la cabeza para que detalle en la forma de la cresta del animal no y bueno la otra característica muy saltante es la roseta eh o la orejilla no que muestra una carlosidad blanca bastante grande este es un ejemplar joven ahorita se encuentra en muda ya lo mostraremos en un video con la pluma completa no y en rosecon hay una variedad de colores bastante grandes aquí estamos trabajando en azul moro y en miniflores ese es un golden blue ya y esas son gallinas de es un golden faun si te das cuenta tiene la cola en el pocoa hermoso galito estos son ojebes si te acuerdas lo que te dije abajo las gallinas son ojebes y el gallo era un kirigolien este es un trabajo de kirigolien con olien liger pero es el trabajo para sacar el color igual de acá este es un kuai es el color bastante bonito en kuai este hasta que punto este se le reconoce como un color kuai porque hay kuai este no de distintas tonalidades hay kuai silver ya que es el el plata y este es un kuai para golden para dorado si porque lo veo un poco mas amarillo ajá este es un pequeño lote de ejemplares all english game los de aqui abajo tambien los de aqui abajo tambien cuantos lo estan pesando asi los ojebes? promedio de 550 gramos esta raza muy bonita muy aceptado ante el publico por las escamas que poseen plumas no? la pluma plata en realidad estos son este cebra y plata ya? el delineado de la pluma en negro que lo hace resaltar el plata pero precioso no? tambien tiene cresta rosa tal cual este los rosecon no debe tener este carnosidad blanca no? si no puede detallarse como una carnosidad celeste ya? y tiene tambien otra caracteristica muy saltante que se muestran los gallos como gallina se le llama el gallo gallino no? gallo gallino en cuanto ese se detalla en la cola no? si no tiene caireles no? si 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 claro no tiene caireles y no tiene la golilla resaltante como un gallo digamos all english game no? que es una caracteristica de un gallo macho no? si 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 que la golilla abundante no? que la muestra a diferencia de la hembra no? claro esto ajá ajá y esos capitanes capitanes o tambien la cola que lo muestra el gallo caracteristica macho las puntas las oses las dos oses el gallo tampoco no lo posee en esta raza si no tiene la cola como gallina no? la un la la característica mas saltante en en diferencia del sexo es por la cresta la barba no? ya este es un gallo muy bonito de Nagasaki tiene la cresta carnosa de 3 a 4 a 4 puntas en la cresta no? no debe tener carnosidad de otro color que sea el rojo una buena barba este es un animal aun joven no? los Nagasaki deben tener patas cortas y de color amarillo no? y tiene que caminar no? con bastante garbo la cola 90 grados no? muy hermoso el morito es un morito no amigo? si color moro moro pero en pinto bienvenido miren moros pintos este es otro valle de Nagasaki que todavia esta terminando la muda de la cola pero son de color exotico en un pinto cenizo muy bonito ya? la otra es una gallinita que le denominamos pues carmela no? y la otra también es bastante exotica es una chocolate en pluma rizada no? chocolate pinto si? me gustan los colores este exóticos mas allá en el otro corral pueden ver unos pintos también el cenizo pinto mamey y pinto negro a ver amigos acá estos que nos dicen estos animalitos que razas son? bueno esta es una raza particularmente que me agrada mucho es la raza cochinchino bantam osea bantam significa miniatura pequeño me entiendes? entonces estos animalitos tienen característica de ser bastante redondos ya? poseer una cresta simple no? ahí tenemos otros colores también en pinto es un pinto tricolor no? tenemos en negro puro no? tiene una calzada muy muy poblada en las patas la calza es en las patas no? no deben tener orejillas de otro color si vamos este al otro extremo podemos ver unos bonitos padrillos aquí vas a ver más detallado porque estos son ya animales definidos no? estos son unos pintos aproximadamente cuanto es su peso de estos no pesan mucho en realidad si el promedio de 2 kilos no? este los machos por lo mucho acá tenemos otros colores que hemos trabajado no? que es el azul y el splash es el splash barrado no? en moro en pluma mora no? unos animales bastante bastante trabajaditos en color en plumaje son bastante redondos muy hermoso su color si me gusta mucho eso abajo podemos ver unos este moros en crele que se le llaman también es la misma raza no? es la misma raza cochinchino pero ya se está trabajando otro tipo de color me gusta mucho trabajarlos en los colores más definidos no? ahí estoy ya definiendo el color más crele más dorado falta un poquito la parte de la cola pero estamos en ese trabajo no? el trabajo de de criador de todos los días por supuesto ese es el ese es el hobby que nos motiva pero no? acá tenemos unos bellos perdiz dorados perdiz dorados y este es algo digamos exótico que es un cochinchino en pluma de seda no? ahí le voy a mover el gallo para que lo puedan ver la gallina ahí está ahí está la gallina acá tenemos mil flores también cochinchino? Cochinchinos también, ahorita están con el calor, pues, terminando la muda. Bueno, estos son unos ejemplares de sedoso, tienen la característica de tener una pluma de seda, como su nombre me indica, bastante suave. Tienen bastante calzas, son bastante redondos, la cresta no es muy característica en ellos. Los colores que estamos viendo es el gallo en color buf, y la gallila es una pain. ¿Y cuáles son las características de estas aves? Claro, como lo dije, la cresta nube es la orejilla color celeste, la buena barba, buena moña. Como ves también acá hay algunos reproductores de otros colores, en perdiz plateado. ¿Y cuánto deben tener en la patita normalmente? Deben tener 5. Ah, 5. Así es, deben tener 5. Todos deben tener 5 deditos. Si por ahí te ofrecen una de 4, así es o no, no es este... Puede ser sedosa, pero ya ese detalle lo descalifica como para un animalito de concurso, digamos, ¿no? Se ve en el mercado que es sedoso de trista simple, de 4 dedos, que no tengo mucha calza, o de una mala forma, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque el sedoso debe ser bastante redondo, ¿no? Como lo ven. Entonces la piel debe ser negra en realidad en su mayoría, pero se permite la carnosidad en roja, ¿no? En los colores moro y en los colores buf. Ah, en los mismos colores es permitido otro color de piel. Así es, así es. Bueno, aquí tenemos un lotecito de buf y perdiz dorado. El gallo igual con esas características de buena calza, buena barba, buen copete. Cuando se refiere a calza, ¿exactamente qué es? O sea, a la pluma que lleva. Las plumas, claro, que tapan, pues, el tarso, ¿no? del ejemplar. Es eso. Todas las plumas. Este, hay algunos animalitos que tienen menos calza que otras. El trabajo de un criador es seleccionar los mejores para tener, ¿no? Este, buena prole, ¿no? O sea, acercarse más a la raza. Claro, a lo mejor que podemos. Ah, lo mejor. Al modelo, digamos. Exacto. Aquí tenemos otros colores, ¿no? Este color también es bastante preciado. Este color es el pint, ¿no? Las gallinitas están mojadas de su copete. Ah, eso es. Son muy buenas, muy buenas. A ver, el muero. Nosotros estamos trabajando para sacar un tricolor. Y ya lo estamos logrando. Este, ahora les voy a mostrar unos pocos luego. Y también estamos cruzando con buf. Estamos, eh, ya tenemos pollos buf pintos. Sí, ya han salido, ya. Hermoso. Bueno, aquí vemos, eh, el color que estamos fijando en la raza Cedroso. El moro, ¿no? El moro negro. Que le llamamos en algunos lugares acá, eh, coloquialmente, ¿no? Claro. El moro choro. El moro choro. Que le llamamos, ¿no? Sí. Y a su costado es un trabajo que estamos haciendo para sacar y definir el moro manzanillo. O sea, o el moro crele que le llaman, ¿no? Muy hermoso. Está hermoso ese gallito. Sí, es un gallo bastante bonito. Y las gallinas son mora manzanillas, pero lo quiero hacer más, más dorado, ¿no? Es el trabajo. O sea, cruzándolo con ese gallito ya sale más color del gallo, digamos. Así es. Ellas, ellas son hijas de un moro, de un buff con gallinas moras choras negras. Pero ellas ya han salido manzanillas. Más claras. ¿Ves? Sí, sí. Entonces, con este gallo vamos a trabajar para sacar el color más definido en creme. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí mostrando un gallo muy bello en realidad. Este es un pollo, ¿ya? Sus características tienen, si lo puedes enfocar, desde 3 hasta 7 cachos en cada pata, ¿no? Estos animales se llaman Sumatra. Por su lugar de origen, que es la isla de Sumatra, ¿no? Son animales antiquísimos, digamos prehistóricos por los detalles que tienen, ¿no? Que se han utilizado como también animales de riña, ¿no? Para animales de combate, sí. O cruzas para sacar animales de riña, ¿no? Estos fueron sacados, extraídos de Sumatra en Estados Unidos, ¿ya? Y fueron utilizados por las cruzas, en utilizar con otras razas, ¿no? De riña también. Y han hecho, por decir, como el Quart Horse. El caballo de guerra es un gallo negro, o característico bastante negro. Que puede ser también este, de pluma rojo, ¿no? Pero bastante negro. Con cara negra, como lo ve. Este debe tener su cresta triple. No debe poseer barba casi, casi nada en realidad. Pequeña barba, ¿no? Lo que sí no debe tener parche de otro color más que rojo. Y tiene el tornasol de la pluma verdosa. A verdosa. Sí, verdosa. Qué característico, ¿no? En esta raza tenemos el azul, el negro y acá unos poquitos en crecimiento de color splash. Que también, también son fumatras, ¿ya? Ya, esta es una raza muy bonita. Se denomina Fénix. Es una especie de Anagadori, ¿ya? Es un trabajo que han hecho los americanos de la raza Anagadori. Conductiva, ¿no? Tiene la característica de tener una cresta simple. Un parche blanco. Y la cola bastante larga. Porque este es un color medio de chocolate, ¿no? Hermoso, gallito. Hay también gallina blanca. Unas giras. Unas ajisecas ahí arriba. Esta es una raza muy llamativa ante el público. Le llaman los rockeros. Los gallos. Los gallos. Los gallos. Los gallos. Cabezas locos. Un montón de sinónimos. ¿Ya? Pero son bastante bonitos, ¿no? Son holandeses, ¿ya? Los gallos. Estos son polacos bantam. En miniatura. Lo que estamos viendo es el color negro. Cabeza blanca o copete blanco. Y también el azul copete blanco, ¿no? Tenemos varios colores también. Como... Como el moro. El blanco. Todos con la característica de tener la moña bastante grande, ¿no? Los gallos. Y acá tenemos algo exótico que es un polaco rizado, ¿no? Es aún joven. Todavía lo está reproduciendo. Ya. Esta es una raza bantam también denominada Kochamo. Es... Bueno, un animal, pues... Bastante bonito. Tiene la característica de tener el ala partida. El pecho ancho, ¿no? Esa parada, pues... Muy imponente. Con bastante garbo, ¿no? Su cara es un poco... Así arrugada, ¿no? Así es. Tiene características asiáticas, ¿no? Esa es una de sus características. Sí, ¿no? Hermoso. Su cola siempre es así... Sí. Chica nomás, chica o... Pequeña hacia el piso, ¿no? Ah. Así deben ser los ejemplares de esta raza, ¿no? Con caída hacia el piso, ¿no? Así es. Esta es la raza Mother Game. Características de tener las patas bastante largas, ¿no? Es un peleador inglés también. Muy bonito. ¿Ves? Sí. Pelean. Pelean, en realidad. Son animales de riña cuando son estándar. Ah. El tamaño estándar, ¿no? Ah. El tamaño estándar, ¿no? Los colonizadores, ¿no? Los colonizadores, ¿no? Como no tenían mucho espacio, tal cual los All English, ¿no? Por eso también los militarizaron, pues, ¿no? Pero actualmente ya... Ya solamente son para adorno, ¿no? O un nato, ¿no? Sí, como adorno. Sí. Pero son animales muy bellos, ¿no? Sí, muy bonitos. Son... Tienen bastante garbo. El color de ese es hermoso. Sí. Un... Diría yo más, ¿no? Para mí un giro cenizo. Claro. Es un giro cenizo, ¿no? Sí. Está hermoso. Bonitas aves. Bonita raza de aves. Abajo también tenemos otro giro. Está como una negrita. Bueno, amigo, aquí estamos observando una raza, pero descomunal para su tamaño. En peso, anchura, ¿no? Fortaleza. Hablamos del Cornish. Este es un Cornish Bantam de los miniaturas. Porque también existe del grande, ¿no? Así es. Que fueron, pues, los... 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 Progenitores, digamos, o los que dieron a... A nacer el... El pollo que conocemos del doble pechuga. Ah... Ahí nuestra actualidad, ¿no? Ah... Esa es la historia de estos animalitos que nos han ayudado bastante. Ah... ¿No? Ahora, ahí... Tenemos dos colores, ¿ya? Eh... El laseado... El lase... El lase... Eh... Es el más claro, ¿ya? Que tiene un laseado como tipo el cebray, digamos, que una pluma, ¿no? Un delineado en la pluma muy bonita, ¿ya? Y la gallina oscura, que es una, este... Dark. ¿Esta? Así es. Parecido un poco al... 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 Algo así, ¿no? Mmm... Algo así, sí. Y ese es como... Como digamos un cebray gamusa, ¿no? Ajá. Un... Un... Un lase, ¿no? Sí. Bastante gruesos, bastante fuertes, patas anchas, cuerpos anchos, ¿no? Y estos animalitos es... Solo es... Este... Para ornato, o también se puede criar, digamos... Acá como para el... Para el consumo, ¿no? Eh... La verdad, si fuera para consumo, sería de los... De los estándar, ¿no? Ajá. Pero lo que sí te puedo decir... Es que son unas máquinas poniendo huevos, ¿no? Ahí nos puede mostrar sus huevitos que pone estas, sus huevos. Fíjese, por favor. Claro, son bastante redondos los huevos, ¿no? Eh... Casi... Casi como una... Un huevo de... Que compras en el mercado para... Para el consumo, ¿no? O sea, se puede decir que... Se puede crear estos animalitos, eh... Como... Una ponedora, una... Sí, en la casa pueden utilizar, pues, sus huevitos para el consumo, ¿no? Esta raza... Son los Nagasaki's, ¿ya? La carnosidad prominente de la cresta, ¿no? Buena barba... No muestran... Carnosidad de otro color que fuera el rojo en las orejillas... El gallito todavía está inmundo a la cola, su cola es bastante grande, de 90 grados, como debe ser... Dentro de las características de la raza... Y las gallinas... Tenemos ahí... Unas pintas chocolate... Un agú... Y unas gallinitas de mil flores, ¿no? Bastantes patas cortas... Patas amarillas... Como debe ser, ¿no? Bonita por esta... El color del macho... Se le denomina... Spanglet... Es un color de Spanglet... Tiene cada punta... De las plumas... Un punto blanco... Si te das cuenta... No es un mil flores... Es un Spanglet... Bueno... Tenemos la sección... De acá... De los pollitos recién nacidos... Y las crecedoras de ellos también, ¿no? Algunos nacen en incubadora... Algunos nacen también al natural con las gallinas... Pero particularmente... Les quito los pollos y los crío... ¿No? Puesto que las gallinitas... Decaen un poco... En el trabajo de criar los pollos, ¿no? Más que todo... El 80% de incubación le tengo... A incubadora... Me da una incubadora... De 500 huevos... Que me trabaja bastante bien... ¿No? Pero... Eh... Les quito los pollos a las gallinas... Y los crío yo... ¿No? Particularmente... Y por qué... Digamos... Por qué motivo le quita los pollitos a la gallina... Por qué no nos deja que... Que la misma gallina crie sus pollitos, ¿no? Ya... Eh... En el caso de las gallinas... A veces... Hay contagios... Eh... Digamos... De... Problemas respiratorios... Problemas... Estomacales... Cuando los pollitos están junto con los adultos... Entonces... Trato de evitar esos contagios... ¿No? Eh... Y los... Los tengo... Eh... En un lugar apartado como este... ¿No? Que está mucho más limpio... Está con un tratamiento de... Antibacteria... Con Vircom... ¿No? Eh... Antibacterianos... Una limpieza más... Más profunda... Y una alimentación también... Más balanceada... ¿No? Le damos una... A... Papilla... Digamos... Eh... De quinoa temprano... Con huevos ancochados... ¿No? Eh... Verdura picada como alfalfa, cebolla china... Zapallo... ¿No? Y eso se le hace un puré... Rico en... En vitaminas... Entonces... Y los pollitos crecen... Con la mayor salubridad... Aparte de eso... Que... Hacemos el nacimiento por lotes... Cada 60... Hasta 100 pollos... Nacen en la misma fecha... Para empezar... A vacunar... Entonces... Las vacunas vienen... Por dosis de a 100... Digamos... ¿No? Sí, sí... O también de a mil... La triple... La triple creo, ¿no? Claro... Entonces... Cuando no hace un lotecito... De menos de 100 pollitos... Puedo controlar... Esa vacunación... ¿No? Entonces... Eh... Cuando ya hay una revacunación masiva... Si utilizo ya vacunas de mil dosis... Ya... Y... ¿Cuánto tiempo... Los pollitos deben... Este... Estar así... Digamos... Como están ahí... Con poco... Yo los tengo hasta los dos meses... Eh... En el... Caso de verano... ¿No? En el caso de invierno... Si los tengo hasta los trenes... Más o menos... Hasta los trenes... Ajá... Y de ahí ya... Lo va separando... Lo voy... Eh... Moviendo... O trasladando... A un lugar... Más ventilado... ¿No? Que... De repente... Se vayan ambientando... ¿No? No directamente... Sacarlos a la intemperie... Digamos... No... No lo saco directamente... No... Les afecta... Digamos... No... Si... De todas maneras... Les va afectar... Si... Bien amigos... Ya estamos... Finalizando... Este video... Esperamos pues... Que... Que... Les haya gustado... Suscribanse al canal... Denle like... Y... Bueno pues... Nuevamente... Agradecer al... Al amigo... Benito... ¿No? Y... Gracias a él... Y... Ya saben... Si alumno... Ustedes... Quiere... Obtener alguna... De estas aves... Aquí... Le dejo al amigo Benito... Que... Está dejando... Sus datos... Para que ustedes... Puedan comunicarse... Con él... Muy agradecido... Por la visita... Por segunda vez... Eh... Estoy entregando... Un aporte... Para ustedes... Explicando... Algunas características... De las razas... Para que los conozcan... ¿No? Y puedan... De repente... En algún momento... Activir... Algunas de ellas... ¿No? Puedan enterarse... ¿No? De algunos detalles... Que ustedes deben... Tercatar... Al momento de la compra... ¿No? Eh... Bueno... Para contactarme... Eh... Con el criadero... Faisanes Perú... De Benito Amasifuén... Le doy mi número telefónico... Es el... 947355611... ¿Ya? O si no... En el Facebook... Me busca con mi nombre... Benito Amasifuén... Y ahí también... Me pueden hablar por Messenger... Que la pasen bonito... Saludos... Para todos amigos... Y gracias por todo... Hasta luego... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!